El sonido de las hojas Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio del sonido de las hojas. Hoy les queremos compartir una novela de Javier Alejandro Gauna. La novela se llama Tonito. Javier Gauna es escritor oriundo de Concepción del Uruguay. Esta es su primer novela y vamos a conversar con él sobre esta historia que transcurre en un pueblo que podría ser cualquier pueblo de la provincia de Entre Ríos. Javier Gauna, además de publicar esta novela Tonito, ya ha publicado dos libros de cuentos y ha sido premiado por el premio Escenario que otorga el diario Uno de Entre Ríos por esta novela Tonito. Vamos a conversar con él. Hola Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo va Valentín? Muchas gracias por visitarnos, por aceptar esta invitación para charlar un poco sobre tu novela Tonito. Tonito, que bueno, es una novela muy entrañable, muy querible. A mí me pasó leyéndola un poco que uno se emociona con el protagonista, ¿no es cierto? Con Tonito, este protagonista que tiene varios nombres en la novela. Sucede que la novela, por más que se llame Tonito y el personaje principal sea él, es más bien la historia de un pueblo. Y en el pueblo a ese personaje, depende del barrio, lo van a conocer con distintos nombres o con distintos apodos en este caso. Y justamente lo más entrañable que podés tener de la novela es que están representados los personajes de los pueblos entrerrianos. Y si bien todo gira en torno a él, también se cuenta la historia de los demás. Y eso es tal vez el condimento especial que tiene esta novela. Cada uno de estos personajes que van transcurriendo a lo largo de la historia, así como lo nombran de forma diferente a Tonito, algunos le dicen pajarito, hay un personaje, una linchera que le dice pajarito, otros le dicen Antonio por su nombre, no sé yo, todos otros, Tonito, Tarrito también es otro de los nombres que reciben. Tarrito o Isidoro también le dicen. Tarrito o Isidoro. Cada uno conoce un aspecto de su vida, pero esto que decías, Tonito va recorriendo distintos lugares, barrios, espacios, también bastante diferentes entre sí y se hace amigo o se hace querer por distintas personas. Esto que decís justamente va contando un poco el vivir cotidiano de gente que vive en un sector popular, en barrios carenciados que la están peleando diariamente con un montón de adversidades y de problemas remándola, podríamos decir. Claro, sucede que él también es la representación de lo que sería, lo que conocemos como, no sé si es la palabra adecuada, pero es el alma del pueblo, el espíritu del pueblo y es la identidad más que nada del pueblo, y todo el mundo se ve o reflejado en él o él a la vez puede reflejar también las miserias y carencias de la gente. Pero él va por todos los barrios, no solo por los carenciados, también anda por el centro, también conoce a gente que no necesariamente está en el mismo estrato social que él. Lo que pasa es que al ser un personaje que tiene problemas mentales y que bien no conocemos mucho cuál es, qué es lo que realmente le pasa médicamente, tenemos que tratar de ir durante la novela averiguando qué es lo que le pasa a él, pero también es algo que le pasa a la gente del pueblo que se relaciona con él. Entonces todas las historias que están reflejadas en él se ven como amalgamadas por este personaje cuya misión a lo largo de la novela se va transformando y ya no termina siendo solamente la historia de él, no termina siendo ni siquiera el personaje más fuerte de la novela, pero le da el nombre, le da la identidad tanto a la novela como a la historia como al pueblo. Y es como una excusa también para recorrer cada uno de esos personajes. Hay una situación que por ahí que leyendo la novela uno observa que es cada una de esas personas, cada uno de esos personajes que van apareciendo, en cierta forma podríamos decir, diagnostican o le dicen a Tonito qué tiene que hacer con su salud, vamos a llamarle, con su salud mental, con su problema que tiene. Y el propio personaje también va un poco variando, modificando su autodiagnóstico, su forma de ver su problema. De acuerdo a cada uno de los personajes, qué es lo que le va diciendo cada uno de esos personajes. Hay un personaje que le dice esto de que lo que le falta en el cerebro le sobra de corazón. Otros personajes que le dicen que no se haga problema, de que él es una persona de buen alma. Está muy presente esta cuestión de cómo fue un poco que pensaste trabajar esto de un personaje que tiene problemas de salud mental, vamos a llamarle lo que hoy llamaríamos salud mental. Y que todos en realidad quieren de alguna forma diagnosticar a partir de las experiencias propias, de lo que le va pasando a cada uno en su vida. Supongo que ese era el gran desafío también, crear un personaje desde el punto de vista técnico de que toda la transformación, toda la vivencia, todo el arco de él tenga un obstáculo extra, que sea el de la salud mental. Podríamos haber puesto un personaje común y corriente sin ningún problema mental, la novela hubiera funcionado igual. Lo que pasa es que es el desafío que el escritor se impone también a sí mismo, de decir, vamos a poner un obstáculo insalvable, porque el problema de él no tiene solución. Lo que tiene son atenuantes que puede ir él encontrando, o que la gente de buena fe o de buena voluntad quiera tratar de ayudarlo, pero no necesariamente tiene las herramientas. Esto es un male que viene de una rama social muy pobre, que hace que tal vez no tenga acceso a un mejor servicio de salud, a un mejor diagnóstico. Ese obstáculo está presente durante toda la novela. Entonces, cuando él se ve complicado por los avatares de la vida cotidiana o por los que el mismo argumento le impone, nunca tenemos que olvidarnos que él tiene este obstáculo. Entonces, como escritor es un desafío que uno se autoimpone de presentarle un obstáculo que no solamente es para él, es para los otros personajes, pero también es para el escritor. Y a la vez, a la hora de leer el libro, se va a transformar en un obstáculo para el lector, que va a tener que acompañarlo y tener que tratar de sobrellevar ese obstáculo. Hablas de esto de un pueblo entrerriano, el clima un poco que a lo largo de la novela uno va observando, va viviendo, es ese de épocas, podríamos decir, no sé si pasadas, pero épocas que coexisten. Por ejemplo, hay una escena que ocurre en un baile de pueblo, que es algo que cotidianamente sigue existiendo, ocurre cotidianamente. Y si bien uno podría pensar, bueno, es una historia así, donde uno de los principales personajes, o el personaje que un poco va conectando a todos los, el resto de los personajes, tiene esta particularidad del problema de salud mental, sin embargo, hay mucha comedia, hay mucho humor, hay mucha ironía a lo largo de la historia, pasan situaciones disparatadas también. La historia es básicamente un compendio de las anécdotas de pueblo que podrían encontrarse en cualquier pueblo entrerriano o incluso en el interior de la Argentina. La idea es buscar que el lector se siente identificado porque muchas de esas cosas o esos personajes, uno los puede encontrar en su propia historia, en su propio pueblo o con sus propios vecinos. Entonces ahí hay como una especie de estructura, base, en la cual se apoyan las historias, pero con lugares vacíos que el mismo lector rellena con su propia experiencia. Entonces me ha pasado que hay gente que me cruce y me dice, mira, tal personaje me hace acordar a mi vecino, es parecido a, y se lo estás describiendo igual, es como que vos hubieras estado ahí, esa misma situación graciosa me pasó a mí. Y yo siempre digo que no, no es que estuve, son situaciones base con agujeros que el mismo lector rellena sin darse cuenta, involuntariamente le pone su experiencia y ahí está lo lindo de la interacción con el libro. El lector puede interactuar con esos lugares vacíos rellenándolo con su experiencia y cualquier persona en Entre Ríos o en el interior va a encontrar que muchas de las anécdotas que están ahí, les son familiares y son incluso parte de su propia historia. Ahí es donde se logra cerrar el círculo entre el escritor, el libro y el lector. De estos personajes o de sus historias, hay una cosa que a mí me pasa leyéndolo, que por ahí lo encuentro, que es como que muchos de los personajes viven en una épica, podríamos decir, o como en una nostalgia de lo que fue, de lo que podría haber sido, como pasa en muchos pueblos del interior, de glorias pasadas, de dos bicicleteros que conmemoran a los campeones que representaron a la Argentina en Canadá en los años 60, una trabajadora textil que no pudo graduarse en la universidad, que tuvo que dejar. Es como que todos tienen, los personajes en distintas formas, tienen algo que, bueno, que perdieron, que ya no tienen o que añoran volver a tener y está medio eso presente de que, bueno, de que la tienen que seguir remando, que tienen que seguir tratando de generar algún tipo de esperanza, de sueño para poder seguir adelante porque la realidad cotidiana que viven suele ser bastante adversa, ¿no es cierto? Como que bastante añoran cosas que no ocurrieron más y pasa también con el pueblo, con el ferrocarril que ya no pasa, ¿cómo es un poco eso de combinar el presente y también un poco la nostalgia de en qué cosas los pueblos siguen siendo pueblos? Para mí pasa mucho por, en el momento en cuando comienzo a diseñar la estructura argumental de la novela, que cada personaje necesita tener sus sueños, sus añoranzas, sus obstáculos, su trabajo. Es muy importante que todo el mundo, una vez que te familiarizas con el libro, sabes que este es albañil, que este es bicicletero, que esta es una trabajadora textil, que este es el bibliotecario y cada uno tiene que lidiar con, no solamente su propia vida, sus relaciones sociales, pero también con aquellos sueños incumplidos o con las añoranzas o las esperanzas de mejorar y no es fácil. Entonces, cuando uno busca la empatía del lector, tiene que darle a los personajes una vida real, tangible y, como te decía, cualquier lector de pueblo puede identificarse con esos personajes y la gama de personajes es bastante amplia y variada. Es un libro que tiene muchos personajes y de lo cual lleva mucho tiempo incluso desarrollarlos, conocerlos, descubrirlos y algunos incluso terminás de descubrirlos después de que terminás el libro. O sea, y eso cuando uno arma el libro, lo tiene que tener muy en cuenta a la hora de escribir un personaje, para cualquier escritor que esté empezando y que quiera saber, es muy importante tener en cuenta que el personaje es una representación de una persona o de un grupo social real que tiene esas necesidades, que tiene esas frustraciones o esos obstáculos y saber eso y poder plasmarlo en el libro y que eso va a llevar a que la novela funcione a la hora de ser leída. A lo largo de la historia hay mucho humor, hay humor político también, yo creo que ahí hay varias cosas que por ahí tienen que ver mucho con la mirada personal, la mirada del autor, hay un personaje ahí que es un linchera que tiene perros todos con nombres de políticos. De los políticos de antaño. Sí, me pareció que era una idea muy graciosa. Que se pelean entre ellos también. Claro, y que se pelean como si hubieran peleado los políticos reales, son políticos de la época del 70, del 80, que realmente conoce la gente, la gente grande. Pero es un disparador también para la gente joven que lea al libro y no los conoce, que pueda ir y buscar, investigar quiénes fueron y que tal vez sea un condimento más, o sea, esas cositas que los autores solemos deslizar dentro de los libros de manera furtiva, si se quiere, para dar un toque de comedia o para lograr con los lectores de mi edad o más grande también una cierta conexión. Una complicidad. Una complicidad y a la vez también darle a los jóvenes para que busquen, para que lean, si vos buscás bien el libro, tienen muchos de estos mensajes. Hay una letra o una canción, que yo no digo qué es, bueno, búscala y la vas a encontrar y vas a saber de quién es esa canción. O hacemos alusión a un libro, pero no lo nombramos y si vos reconstruís, te vas a dar cuenta. Hay también una obra de teatro que está metida ahí, que yo no nombro ni al autor ni al título de la obra, simplemente te digo de qué se trata. Y si vos lees bien, lo vas a encontrar o vas a conocer y de vuelta, se genera esta interacción entre el autor, el libro y el lector. Hay cosas muy graciosas que ocurren, que hablan un poco de que, si bien Tonito tiene un problema de salud mental, en realidad termina siendo muchas veces el que tiene un pensamiento más lógico, más cuerdo. Más cuerdo de todos. Y por ahí a veces pasa esto de que reglas de la sociedad o del funcionamiento. César, que es uno de sus amigos, tiene problemas con la burocracia, trabaja en un municipio, en una biblioteca, y se tiene que pelear contra la burocracia para poder comprar una escalera. Sin embargo, Tonito, en esa situación y en otras situaciones, es quien tiene un pensamiento, podríamos decir, de sentido común, de sentido popular, tiene una respuesta muchas veces que los grandes después o las demás personas no saben cómo explicarle por qué la realidad no es como debería ser o cómo debería funcionar. Va también en la inocencia el personaje a través de su problema, su obstáculo, también es, por otro lado, le da virtudes de ser una persona de buen corazón, de tener esa cierta inocencia a la hora de responder ciertas cosas, pero que también es un disparador de interrogantes en el lector. Es decir, el sentido común indica que una persona no necesita demasiadas luces para darse cuenta que esto debería ser de otra manera y es Tonito el que nos da ese pie. Entonces, de nuevo, volvemos a la interacción que tiene que tener el lector con la historia y con el libro y que como escritores necesitamos siempre tener esos disparadores. En este caso, Tonito lo hace desde su inocencia, desde su buen corazón, pero apela al sentido común y también para interpelarnos a nosotros mismos a ver qué tan complicados somos y que, de vuelta, tenemos muchas más herramientas que Tonito y a veces no nos damos cuenta. Javier, ¿cómo fue un poco el proceso de escribir el libro? Vos este libro lo escribiste estando un poco de viaje también fuera del país y, bueno, ¿cómo te influyó un poco esas distintas instancias a la hora de sentarte a escribir? Tonito es un libro que llevó tres años y medio de escribirlo, pero llevó cinco años de pensarlo, desde que surgió la idea original y cuando comencé los primeros capítulos me choqué contra la primera dificultad que hay que... uno planifica la estructura, la mapea si se quiere, se hace un listado de personajes con sus perfiles y cuando uno comienza se da cuenta que hay que planificar también cómo va a ejecutar ese plan y fue la primera barrera con la que me encontré. Entonces, básicamente había escrito dos o tres capítulos y durante un tiempo quedó parada la novela. Después surgió esta cuestión personal de irme a trabajar a Brasil y allá logré cambiar la manera de escribir a partir de planificar justamente la ejecución del plan. y en la ejecución es donde se nota justamente encontrar el ritmo, encontrar el tono que va a tener el libro, encontrar básicamente las claves para poder darle una identidad al libro porque en tres años y medio uno cambia un montón, uno va y viene en un montón de cosas, uno cambia su humor, pero el libro se lee en poco tiempo y el autor no puede dejar entrever esos cambios de humor en el libro. El libro lo tiene que escribir una sola persona y al que lo lee tiene que tener solamente una visión. Y justamente coincidió que mi vuelta de Brasil a vivir a Argentina hizo que llegara ya con el libro terminado y con el libro terminado para poder publicarlo. Entonces fue también el cierre de un ciclo personal y el comienzo de otra cuestión que es publicar, presentar, venderlo y ya empezar a trabajar en otro libro, en otra historia. Entonces todo el proceso en sí pongo mucho acento en esto de planificar y de ejecutar a nivel técnico, a nivel de este oficio que es escribir, que no es simplemente escribir, hay que aprender, hay que educarse, hay que preguntar mucho, hay que corregir un montón y hay que tener la suficiente cabeza como para entender que hay un momento en que el libro se va de tus manos y ya no es tuyo, ya lo lanzaste y es de la gente y ya queda en ellos el siguiente paso. Y entonces por eso uno lo primero que hace cuando termina, al otro día que escribí el párrafo final de este libro, al otro día empecé a escribir el siguiente libro. ¿Por qué hay que dejarlo ir? En esto de escribir, de contar, de narrar, para los que no lo saben, vos sos un apasionado del automovilismo, del deporte motor y por ejemplo hay una cosa que me gustó mucho ahí, cómo en un accidente de tránsito lo narrás como si fuera una carrera de automovilismo, le ponés esa pasión también a contar algunas situaciones así que tendrían un ritmo, podríamos decir, un ritmo de un relato de una transmisión, si bien es una parte dentro del libro, pero... Claro, lo que pasa es que uno nunca deja de poner las cosas personales dentro del libro. Si bien yo siempre trato de separar ciertas cosas, es inevitable que el libro lo escribas yo, con mis vivencias, mi experiencia, ya te digo, es una colección de las historias que yo he escuchado acá, en varios lados, y podría haber sido en su momento un anecdotario, o podría haber sido un libro de cuentos, pero decidí hacerlo novela justamente porque no se pueden contar las anécdotas tal cual fueron, no se pueden contar las historias de ciertos personajes que conocí yo, pero que el público no conoció. La novela te permite con tiempo ir desarrollando los personajes para que la persona que está leyendo los conozca, y la novela te permite con más tiempo llegar al momento del relato, del evento o de la anécdota graciosa, y que sea realmente graciosa, porque ya el lector conoce a la persona, sabe cómo se dice armar la estructura. En un libro de cuentos tal vez no me hubiera dado tiempo para desarrollar, porque los cuentos tienen una estructura mucho más corta, hay que ser mucho más efectivo, entonces es más difícil. Por eso justamente, tanto el tono del relato como el pase de comedia que puede tener cierta anécdota, necesitaba de ficcionarla, y a la vez ficcionarla es también cambiar aspectos de los personajes, los nombres, como para que sea más digerible, porque yo entiendo que a mí me puede resultar graciosa una anécdota de hace 20 años atrás, de un personaje que yo conocí, pero no puedo pretender que el lector lo haga, entonces yo tengo que conducir al lector a hacer eso, y por ahí esos recursos que tienen que ver con la experiencia personal, son los que uno utiliza para llegar y lograr ese objetivo, y si te causó risa, está bien, ahí llegamos. A lo largo de la historia hay un tema que me parece que está bastante presente, que es el tema de la amistad entre César, el amigo de Tonito, también Tonito y un niñera que vive en una estación de ferrocarril, permanentemente está esa cuestión de cómo se va construyendo una amistad, cómo se va tejiendo una amistad, qué es lo que comparten los personajes, qué es lo que no tienen, cómo se van un poco acompañando a lo largo de las dificultades diarias, cómo es un poco ese tema, cómo va atravesando la historia, o por qué te interesa justamente un poco en ese vínculo, hablar bastante sobre esa amistad, porque por ejemplo hay una cosa que me gustó mucho de la historia, que cada vez que César, este personaje que es amigo de Tonito, que trabaja en una biblioteca municipal, cada vez que Tonito está ante alguna dificultad, además de ayudarlo, dice que él no es menos que su amigo, que él es más inteligente que la mayoría, es decir, se pone en un lugar a la par, no desde una mirada superior, sino desde una mirada de amigo, de par, de ayudarlo, de acompañarlo, lo toma como un amigo más. ¿Cómo es un poco esto? ¿Qué reflexión tenés sobre la amistad a partir de cómo los personajes van tejiendo su amistad a lo largo de la historia? Lo que pasa es que cuando, si vos me preguntás de qué trata el libro, el libro trata sobre la amistad, en sus diversas formas, con los distintos matices, o las distintas construcciones de amistad que uno no tiene la misma con todos los... fíjate que de vuelta volvemos a lo mismo, Tonito tiene amigos con los cuales se relacionan de manera muy distinta. Con algunos juegan al fútbol. En el taller se va a mate, con otros juegan al fútbol, se hace amigo de chicos y de grandes, de pobres y de ricos, de viejos y de jóvenes. Por eso es el tema central, es la amistad. Y a lo largo del libro, esas amistades se ponen a prueba todo el tiempo y no siempre sale victoriosa la amistad. A veces pierde y a veces las cosas salen mal. Y creo que es la mirada más, no solamente realista, pero sino la mirada más coherente y que a la vez le haría justicia a una definición de amistad, que es lo que hemos intentado a lo largo de la historia. Es una historia de amistad, más que la historia del pueblo, más que un anecdotario, más que incluso una historia sobre la salud mental. Porque tal vez la parte de la salud mental no tenga demasiado remedio, pero la amistad siempre tiene remedio. Y ahí es donde el personaje, principal en su relación con sus amigos, es donde nos muestra, ya te decía, como amalgama de toda esa sociedad que lo único que tienen en común a veces es atónito. Es lo que termina mostrándonos las partes, tanto las luces como las sombras, de lo que conlleva tener una amistad. Javier, trajiste algo para recomendarnos, ¿tenés algún libro para recomendar? Bueno, cuando me pidieron algo para recomendar, bueno, dijéramos un autor entrerrianos, porque cuando a mí me decís recomendame algo, yo primero digo Borges. pero digo, bueno, entrerriano y qué hay parecido a Borges, no hay nada parecido a Borges, pero en Entre Ríos siempre me gustó pensar que Luis Luján, un escritor de Gualeguaychú, un gran poeta, un gran narrador, siempre me genera la misma sensación que me genera Borges. porque cada vez que tenemos, cada vez que pensamos que ya tenemos todo resuelto, que ya aprendimos todos, el baldazo de humildad nos da leer a Borges, y creo que a mí el baldazo de humildad siempre me lo dio Luis Luján. Traje Muerto el perro, se acabó la rabia, y otros cuentos de la infancia de Luis Luján, que es un libro que trata sobre esto, historias de pueblo, de los años dorados, los personajes del pueblo, sus relaciones, y Luis tiene, por lo menos en este libro, hay una manera de escribir que básicamente ha inspirado la manera en que está escrita Tonito, y es un libro que hace muchos años el mismo Luis Luján me dio en mano y está firmado por él, está dedicado y todo, y atesoro con mucho amor porque ya te digo, es una inspiración para mí y es un libro que recomiendo para cualquier escritor que esté empezando, porque es sencillo, tiene una prosa muy linda, llega al corazón, y como te digo, más allá de las comparaciones y todo, siempre me hizo sentir eso, el baldazo de humildad que te tienes que dar cuando crees que ya escribís bien, este tipo te va a decir, acá hay mucho para aprender, y es una sensación hermosa. Muchas gracias, Javier. Gracias, Valentín. Para comenzar a despedirnos de este episodio, les queremos compartir un fragmento de la novela Tonito de Javier Alejandro Gauna. Los extraños, que no estaban enterados de su dificultad, le resultaba en un obstáculo titánico. Sin ir más lejos, la situación con el conductor perdido resultó satisfactoria, no sin antes contestar repetidas veces que en su pantalón estaba el frasco cargado. Actuar normal era el consejo de César que le hacía repetir. Pero, ¿qué sería para Antonio la normalidad? Las voces en su cabeza enredaban cada pensamiento, convirtiendo la realidad en un concepto bastante agarrado de los pelos. Universo complicado para tan poco cerebro. Lo que te falta en la cabeza te sobra en el corazón, solía decirle Jacinto. Al parecer, todo se remitía a un problema de distribución de habilidades. O eso era, al menos, lo que su razonamiento primitivo le permitía concluir. ¿De quién era la culpa? ¿Quién sabe? César trataba de no pensar que esto fuera una manipulación maligna de algún ser superior. César y su escepticismo lo convencieron de que es mejor no hablar de ciertas cosas. La discusión existencial en ese ámbito era inútil. Le dijo que cada uno era como podía y que en la vida había cosas más importantes. ¿Alcanzaría tan triste explicación? Antonio no tenía objeciones con ello. Tal vez a César no le quedaba otra que persuadirse de que ese argumento al menos aliviaba el dolor del pobre loco pero muchas noches era atormentado por la impotencia. Somos una mota de polvo en el culo del universo olvidate de ese asunto solía contestar Matilde cuando veía a su marido dando vueltas en la cama pero aún en el traste del universo la esperanza era la única manija de la que se agarraban algunos pobres diablos como Antonio y César que aunque tuviera más luces no se consideraba superior a su amigo. y además de Tonito esta novela de Javier Alejandro Gauna editada por Editorial El Miércoles les queremos recomendar otros dos libros la novela Estudiantes de Víctor Mercante que es una edición reciente de Duner la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos que es una novela que transcurre a partir de las vivencias de Víctor Mercante como estudiante en la escuela normal de la ciudad de Paraná un poco en la tradición de lo que de lo que fue la novela juvenilla de Miguel Cané y que fue recientemente publicada en la colección El País del Sauce conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral esto por un lado y por otro lado también para continuar conociendo a Javier Gauna este escritor uruguayense les queremos recomendar Zeta que es su segundo libro de cuentos donde van a poder encontrar más textos de este autor para seguir conociéndolo hasta aquí este episodio y esperamos encontrarnos nuevamente en este espacio para seguir compartiendo y hablando un poco de libros y leyendo autores centrarianos gracias por acompañarnos y leyendo autores y leyendo autores 14 12 12 16 20 29 20 16 22 32 33 23 53 24 23 00